Bueno señores, estamos aquí en la presentación del álbum de J.H. Cho, titulado Referencia y tenemos a uno de los artistas que va a ser de telonero, que va a amenizar la noche, que va a entretener al público antes de que J.H. Cho entre a presentar lo que es su álbum. Young Biggie, acabas de recibir mejor canción rap del año en los premios, Honchan. ¿Qué significa ese premio para ti? Significa que la gente se empiece a acostumbrar a escuchar mis temas. ¿Cómo has visto? ¿Cuál ha sido la recepción? ¿Qué es lo que tú mismo has interpretado de la respuesta del público? Oh, del público he visto. Les está encantando demasiado, de verdad. Se está gustando demasiado y espero más visualizaciones. Hay que darle like también. Y suscribirse a mi canal. ¿Qué es lo que nos espera esta noche de la actuación que vas a darnos? Pues mucha improvisación, ¿vale? Voy a intentar improvisar con el nombre de cada uno de los que estés ahí. ¿Y por qué no empiezas ahora? Empieza un poco de esa improvisación que dices que vas a hacer. Bueno, ya estoy improvisando. Como veis, no llevo ningún guión aquí, así que agradecemos a Young Biggie que nos haya concedido este tiempito aquí en la presentación del nuevo álbum de J.E. Cho. Referencia. Ya sabéis, esto es Grand Friend. Iros a seguir a Young Biggie en todas sus redes sociales, su nuevo tema. No buff. ¿Publicido por quién? Blanca. Vos y yo molamos. Pues nada, ya sabéis, estamos aquí en la presentación del nuevo álbum de J.E. Cho. Referencia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!